La familia de Serrio Antonio Espinoza Bermúdez Mi nombre es Serrio Antonio Espinoza Bermúdez y la familia somos cinco, dos varones y una niña mujer. Vivimos apretaditos. Tengo un niño de nueve meses que ya quiere caminar y no puede gatear porque el piso no es de concreto, es de tierra y por el día hace calor y en la noche hace un poquito de frío y a través se les da gripe, por lo que la casita es de zinc y la puerta es de zinc y no es tan seguro. En la noche cuando llueve sopla viento sur, que se pasa el agua allí. Tuve que poner plástico porque a este lado y allí porque se estaba pasando. Aquí no alcanza la cocina ni nada. Ahorita estoy cocinando desde mi vecina y los trastes ahora los tengo. Solo tengo lo que ocupamos ahorita, lo que comemos y todo. Y el baño pues ahorita no hemos hecho baño por los pequeños pues y no alcanza el dinero para hacer un buen baño. La distribución es que aquí en esta cama duerme mi señora y mi hijo tierno que tiene ocho meses. y en la otra cama duerme mis otros dos hijos, Sergio y Génesis. Y ellos aquí a este lado y yo aquí a lo largo, a lo ancho de la cama, así dormimos. Pero ya gracias a Dios nos metimos el proyecto de hábitat y nos vamos a sentir un poquito más seguros para poder obtener la casita. Ya tenemos lista la casa, pues ahora ya vivimos más desahogados. Los chavales ya duermen tranquilos, mi compañera y yo también. Me siento agradecido y satisfecho por ya tener la casita y por mi familia. Vivimos pues ya mejor que antes. Le doy gracias a los donantes, a los que han trabajado con nosotros, pues a Pondesoni, la alcaldía, hábitat. Me siento orgulloso pues gracias a Dios por pararle ese techo a mis hijos.